Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Gloria Castro Gutiérrez, soy ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería de software y doctora en ciencias de la computación. En esta oportunidad vengo a presentarles el laboratorio especializado denominado Centro de Investigación de Transferencia de Tecnología y Desarrollo de Software, CITESOP. El objetivo del Centro de Investigación de Transferencia de Tecnología y Desarrollo de Software, CITESOP, es dar soporte a los docentes y estudiantes investigadores de la comunidad agustina y sociedad en general para la realización de proyectos multidisciplinarios. La acreditación del CITESOP les permite realizar proyectos de investigación a las empresas, las cuales tendrán un beneficio tributario de hasta el 175%. El CITESOP cuenta con docentes, investigadores y estudiantes de pre y posgrado capaces de realizar las propuestas de proyectos de investigación. Contamos también con un equipamiento de alta tecnología, alto poder computacional, los cuales ejecutan algoritmos en diferentes áreas de investigación como son inteligencia artificial, computación gráfica, sistemas cognitivos y tecnologías emergentes. Por ejemplo, lo que es Big Data y Data Science. El CITESOP es el primer laboratorio que tiene tecnología ecomigable debido a que contamos con paneles solares capaces de suministrar la energía eléctrica a todo su equipamiento. Contamos también con impresoras 3D que nos permiten realizar múltiples diseños y también proponer algunas patentes y diseños modelos de utilidad. El CITESOP ha podido contribuir en este tiempo de pandemia con la sociedad arequipeña realizando proyectos multidisciplinarios en el área de medicina. Se ha entregado 50 kits de video laringoscopía encapsulada para el proceso de intubamiento a los pacientes COVID. Posteriormente, estamos realizando proyectos con la Universidad de Oklahoma que brindan servicios de detección de COVID para detección de lecciones de COVID mediante las imágenes de tomografías computarizadas. Son software que van a ser entregados a los hospitales que tienen necesidad y requerimientos de este diagnóstico inmediato. Buenos días, soy Elizabeth Vidal Duarte de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, docente investigadora de CITESOP. Actualmente, el proyecto que estoy dirigiendo como investigadora principal es el sistema de rehabilitación virtual para la mejora del nivel motor de niños con encefalopatía epiléptica. Este proyecto surge de la necesidad de poder apoyar a los niños que tienen esta enfermedad, la encefalopatía epiléptica, que es considerada una enfermedad rara. Uno de los problemas que trae como consecuencia esta enfermedad es que los niños empiezan a tener algunas limitaciones a nivel motor. Por ejemplo, no pueden agarrar correctamente un lápiz, no pueden agarrar una cuchara, que para nosotros es algo tan natural que para estos pequeñitos hacen la diferencia en cuanto a sus habilidades funcionales, poder alimentarse solos, escribir. Ellos reciben terapia en la Clínica San Juan de Dios y las terapias son como cosas que hemos visto, como agarrar un ganchito, moverlo. Entonces, por ejemplo, este es motor fino. La propuesta que nosotros tenemos es trabajar con un sistema virtual. ¿Para qué? Para que sea mucho más entretenido y sobre todo que el especialista de la clínica tenga los datos exactos sobre el tema cómo va agarrando, porque actualmente es la experiencia que tiene el especialista. Entonces, con este sistema se busca que el niño desarrolle estos mismos ejercicios. Es un complemento que estamos proponiendo y con una tecnología de bajo coste. Adicionalmente, conversando con los especialistas, los niños y en general a las personas que van a San Juan de Dios no hay muchos especialistas. Entonces, la cantidad de terapias, de sesiones no se puede dar como debería para que la mejoría sea más pronta. Entonces, con este sistema se busca que se puedan dar esta cantidad de sesiones para que la mejoría sea mucho, mucho antes.